Sigue con ustedes, Judith Graves. Ella no habla con su difunto. Olivia se siente muy mal porque no se pudo despedir de su hermano que falleció. Elsa, su prima, la ha tratado de persuadir para que hable con el difunto tal y como lo hizo ella. Yo pasé la experiencia, perdí a mi mamá, perdí a mi esposo y tuve el acercamiento por medio de la psicofonía. Lo difícil para mí es que lo sueño y me va a decir algo. En el momento que me lo va a decir algo sucede y no puedo comunicarme con él. He asistido a varios lugares que me dicen que me pueden ayudar, pero la verdad no. Aquí está con nosotros Elsa. Hola Elsa, ¿qué pasó chula? Bueno, yo tengo una prima, vengo aquí porque tengo una prima que ella está muy deprimida, está pasándola muy mal, a veces aparentemente se ve bien, pero siempre está como oída, como preocupada, no se concentra porque tuvo la pérdida de un hermano. Y ella no me quiere escuchar. Hay técnicas que uno sí se puede comunicar con las personas, con los seres queridos que se han ido. Yo pasé la experiencia, perdí a mi mamá, perdí a mi esposo y tuve el acercamiento por medio de la psicofonía. Yo le he explicado a ella, le he explicado a ella de lo que se trata, pero ella... Platícanos a todo para entenderte. Es por medio de sonidos que uno puede comunicarse con ellos, preguntar cómo están. Yo lo tuve que hacer porque yo vivía mucho tiempo con él y no podía hacer nada sin él y tenía yo que hacer algo. Y solamente comunicando con él para yo poderme sentir libre. Lo hice. ¿Lo lograste? Lo logré y él me dijo que él estaba contento donde se encontraba. Una persona me dijo, llámame después porque tú obviamente no vas a entender qué es lo que dice el sonido. Y es por medio de grabadora y sonido de agua. Y entonces me dijo que él estaba muy contento donde se encontraba, que lo único que quería era que yo fuera feliz y que dejara de llorarle. Lloré más, le lloraba bastante. Y entonces también con mi mamá lo hice, también quedé bien porque yo no pude participar en el funeral de mi madre, era guatemalteca, no pude viajar, me habían robado mis documentos y no pude asistir. Y eso me dejó a mí muy mal, muy, muy mal. Y entonces todo eso se lo he contado a mi prima. Y ella me dice que ella no cree en esas cosas, que eso es tontería. Y le digo, no, de verdad que es cierto. A mí me trajo un poco de paz. Pues es que, Reina, hablando en esa búsqueda, yo creo que es también lo que cada quien, como lo acabas de decir tú hace un momento, a ti te resultó. Hay gente que no, hay gente que sí lo cree, gente que no. Pero lo importante es ver que tú tienes la intención y que te interesa que ella vuelva a sonreír, porque obviamente alguien que ha perdido a una persona muy querida, pues le batalla, ¿no? O sea, es feo amanecer cuando observas el mundo y todo mundo sigue en sus mismas actividades y esa persona que era tan importante para ti ya no está en este mundo. Pero bueno, vamos a conocerla. Aquí está con nosotros Olivia. Hola, Olivia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien, tienes muy bonita sonrisa. Muchas gracias. Pero a ver, estás muy dolida por lo de tu hermano. Sí, realmente es un sentimiento, es algo que está conmigo siempre y quisiera ya terminar con esta situación. ¿Qué te duele de la pérdida de tu hermano? Es como una culpa, como una especie de, sí, más bien como me siento culpable. ¿De qué te sientes culpable? Por no haber estado con él justo el día que se accidentó, no haber podido asistir a su sepelio, a su entierro y luego por la no comunicación muy buena con su esposa, etc. ¿No te llevas bien con su mujer? No, entonces no supe realmente qué fue lo que sucedió y cómo fue una muerte tan repentina. ¿Cómo murió? De un momento a otro, se dice, es la historia que me contaron, se cayó de una silla o cualquier cosa, se pegó en la cabeza, lo llevaron al hospital, entró en estado de coma y de ahí ya no se recuperó. No se recuperó al día siguiente, ya falleció y todo fue muy rápido. Entonces sí, para mí es una terrible incógnita que tengo y yo había, tenía una cita con él y desafortunadamente no pude llegar. Entonces siempre estoy con él y lo difícil para mí es que lo sueño y me va a decir algo, pero en el momento que me lo va a decir algo sucede y no puedo comunicarme con él. Y he asistido a varios lugares que me dicen que me pueden ayudar, pero la verdad no, no me siento satisfecha. No te sientes, pero estás buscando la manera de tener más paz, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues nosotros pensamos que tenemos la manera de que te vayas más contenta a tu casa. Gracias. Si es que también existe la apertura, porque sabemos que el dolor debe ser inmenso, más cuando uno se queda con temas a medias, ¿no? Todo mundo pensamos que vamos a ser eternos y como que muchas cosas las dejamos para después, cuando simplemente una llamada de teléfono, un abrazo, un beso, marca la diferencia. Me tengo que ir a comerciales, pero ahorita tenemos una invitada especial. ¿Cómo te sientes, Olivia? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Concierta? Tranquila. Tranquila. Si quieres ser parte de nuestra audiencia, llámenos a los teléfonos que ves en pantalla. Gracias.